Serbia dedica en los últimos años especial atención al desarrollo del turismo náutico, no solo debido a la abundancia de ríos navegables de que dispone, sino también por los atractivos turísticos que se encuentran a lo largo de los cursos fluviales. El Danubio es uno de los ríos más bellos y largos de Europa, y los turistas que navegan por el Danubio dicen que en los 588 kilómetros de su curso a través de Serbia tienen la oportunidad de ver un Danubio distinto, un río de un flujo ancho, manso y llanero, que se convierte en un río rápido, agitado, auténticamente montañés. Al objeto de atraer turistas, Serbia y Rumania están trabajando de manera intensa en proyectos en el curso bajo del Danubio, donde se encuentran dos atractivos naturales en Serbia, el Cañón de Yerdap, y en el Trifinio de Rumania, Moldavia y Ucrania, el Delta Danubiano, que llaman el Amazonas de Europa. Por su belleza y tamaño, el Cañón de Yerdap no tiene rival en Europa. Se formó hace muchos cientos de miles de años con la ruptura del macizo de los Cárpatos, y por esta hendidura desembocó el Mar de Pannonia. El mar ha desaparecido y a través del Cañón de 130 kilómetros de largo, hoy día discurre el Danubio. El Cañón de Yerdap es el más largo de Europa y lo conforman cuatro cañones y tres cuencas. Sin duda alguna, el cañón más espectacular es Velikikazan, cuyos lados se elevan verticalmente hasta 300 metros sobre el Danubio, y se ha confirmado que el río tiene en algunos puntos la profundidad de 90 metros. De Velikikazan se pasa a Mali Kazan, que tiene una anchura de 300 metros y está rodeado de despeñaderos arriesgados. Concluye en el kilómetro 966 del Danubio, que se llama Haiduchka-Bodenitsa. Mencionamos este sitio ya que se parece a un oasis entre moles de piedra, por lo cual los navegantes lo eligen para anclar. En el kilómetro 966 del Danubio se encuentra la tabla de Trajano, en la cual está grabado en idioma latín que en el año 105, por orden de este emperador romano, fueron unidas las dos riberas del Danubio. Dos años duró la construcción del puente de más de un kilómetro de longitud, que unía a los hoy territorios de Serbia y Rumania. Los historiadores dicen que esta monumental obra de ingeniería fue, en los siguientes mil años, el puente más largo del mundo. La abundancia de aguas, bosques, salvaginas, así como el clima favorable en esta parte del Danubio, han propiciado la presencia del hombre desde tiempos remotos y el desarrollo de distintas culturas. El Cañón de Yerdap es un sitio en donde se ha conservado la continuidad de la vida desde la prehistoria hasta la actualidad. Los vestigios más antiguos de vida son, al mismo tiempo, testimonio del ascenso más importante del hombre prehistórico, marcado por la cultura del asentamiento neolítico de Lepenskivir, cuyo punto cimero de creatividad está materializado en figuras humanas pisiformes hechas de cantos rodados del Danubio. En el Parque Nacional de Yerdap, sobre una superficie de 60.000 hectáreas, hay una diversidad vegetal y animal del terciario cálido, sobre todo la flora relicta, que en general ha desaparecido de las partes septentrionales de Europa. La heterogeneidad de los hábitats vegetales ha hecho que se conserven las especies relictas animales, como lo son algunos tipos de marta y murciélagos, mientras que de las 150 variedades de aves merecen especial mención el buitre leonado y el águila ratonera.